El circo... Esta parte del circo está hecha, pero... Me falta primero mover a un crío gordo. Y hay un poder que no puedo usar todavía que estaba por ahí en alguna parte. Creo que aquí arriba. Espero que no tenga nada que ver. Voy a hablar con la pitonisa porque se me ha olvidado. Hay una adivinadora aquí todo el rato. Lleva ahí esperando. Y no le hemos hecho ni puñetero caso. No quería ver al camión por ahí. ¡Ah, bienvenido! Voy a elegir tu destino. Creo que esto no va a ser la mejoría. ¡Has ganado algunas plumas rojas! ¿Por qué me estás ayudando, Gruntilda? En serio, de verdad. Se aburren. Se montan aquí la esta. No sé yo... Dinó que les habrá costado montar el parque de atracciones este súper feliz. Pero... Me ha regalado plumas rojas. Me falta. Creo que he dado la electricidad ya. Tengo que ver al ovni. Y que yo sepa, ya es lo último de lo que tenga conciencia que hay que hacer aquí. Porque siempre puede haber algo súper escondido que no sepa o que no tenga el poder necesario todavía para hacerlo. Y como... Ah, tengo que subir arriba tomando el teleférico. Vale. Súper inconveniente, pero si son las normas del parque tendré que seguirlas. No quiero montar un espectáculo que nos acaban echando. Capul. 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 estoy haciéndolo complicado no ha habido zona en primera persona todavía lo cual no comprendo aunque lo agradezco no son lo mejor la verdad a ver, no lo tenía que haber subido aquí arriba he perdido un tiempo semivarioso vámonos en el teleférico que mágicamente evoluciona míralo, de repente es metálico yo no he hecho la transición de vídeo lo han hecho solos el juego han descubierto que era demasiado aburrido ver todo el viaje en teleférico otra vez vale, plastillo volante ahí vamos no era por aquí, no era por aquí me duele la vida y el orgullo también por haberme intentado ir volando directamente pero había un salto para saltar o sea que tiene que haber otro camino para ir más rápido espera un momento, ya sé por dónde es hay otro camino, hay otra forma de hacerlo probablemente lo he intencionado que es por aquí esquivando la electricidad y perdiendo más vida lontamente en el proceso seguramente y aquí no vine, así que no me fío conozco a tu calaña vale, es de verdad el caso es que por aquí no puedo subir al... tengo que ir por el teleférico obligado vaya esperaba que fuera una ruta alternativa sin tener que utilizar el teleférico me acabo de dar cuenta de que tengo teletransporte a prácticamente al lado del teleférico todo este tiempo probablemente mucho más eficiente como los mundos son tan grandes han metido teletransportes y no me acostumbro a usar los teletransportes o sea que la mayoría de las veces doy viajes totalmente inútiles pero es que es la costumbre vámonos en el mágico teleférico tecnología eh, momento aquí sigue sin haber luz oh dios no tenía que haber bombardeado el generador va a ser eso ya verás como voy a tener que salir y entrar del mundo o alguna cosa para que se reinicie eso o algo si vuelvo a dar al botón no hacemos nada no ovni no tienes energía ¿verdad? el platillo peligro sigue cerrado debido a un corte de electricidad pip pues no sé que solución tenemos no puedo volver a dar la luz o sea no tengo ningún hueco que repare circuitos eléctricos pero esto está frito frito y refrito no tengo que intentar lo no sé qué tengo que hacer pues no sé qué tengo que hacer no, está en un... a ver, ¿alguien sabe cómo puedo dar la luz? porque yo ya he agotado todas mis ideas tengo que encender las luces pero es que las he encendido ya salvo que como las estropee no están dadas ya tengo que salir del mundo o algo y volver a entrar y por cierto, vale pregunta por si alguien lo sabe o alguien lo puede mirar no, un cuartazo sin taladro no hace nada eso no es un botón es una luz si alguien lo puede mirar el último de los hijos del... el último de los osos ¿qué demonios tengo que hacer con él? ¿de qué hay que dar más comida? voy a ver si más hamburguesas aunque lo dudo panal de vida ¿dónde está? ¿dara más hamburguesas? lo siento, chica no me quedan no quedan definitivamente no quedan y a esta electricidad la tengo que desenchufar de alguna manera también me falta por hacer esto pero no ha habido ningún panel de vuelo ¿la transformación me dejará entrar aquí? ¿la transformación me dejará entrar aquí? hay otro panel de energía ahí ¿y para qué? tuve que romper el primero bueno, da igual aún quedan cosas por hacer si solo supiera cómo entrar ahí que la verdad es que no tengo ni la más mínima idea pero voy a probar transformándose transformándome es una posibilidad y es más voy a hacer el viaje rápido no es posible no es cierto lo que me estáis contando me lo voy a creerlo vale, tenemos una solución para lo del tercer hijo pero qué lógica tiene bueno ya me he despistado tengo que ir afuera del bazar de Kumba para transformarme una vez más todavía en furgón blindado en furgón blindado acabamos de furgón blindado en la dirección actual aunque me acabo de dar cuenta de una cosa el furgón blindado no va a ser asociado en este caso estoy sospechando que hay que utilizar la ventosa hay un poder que viene después que es como una ventosa porque hemos visto las zapatillas en todo momento por ahí soy inmune pero no puedo tirar la verja en plan prenúcula de acción en lo cual es una oportunidad perdida una escena con Banjo viniendo ahí haciendo la aceleración haciendo porque no hay que haber los guardias mirando en plan preocupados atravesar la puerta la puerta se abre de luces explosiones de fondo gente muriendo necesariamente y por fin poder poder en la historia pero no no va a ocurrir y para el hijo guardaco me están diciendo que hace falta la habilidad taxi mochila que no tenemos porque no me la han dado así es que lo único creo entonces que en este mundo no podemos hacer nada más ¿verdad? me puedo rejar a decir que por ahora no podemos hacer nada más en este mundo hemos conseguido algo que haga alguna cosa en el mundo anterior porque creo que no puedo irme transformado que demonios vamos a intentarlo no 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 todo si pájaro poder salir déjame destraformarme déjame destraformarme pumba 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 me hacen aposta tener que destraformarme tengo que ir a ver la aposta para destraformarme no puedo irme y que me destraformen directamente ¿por qué si me han dito voy a destraformarme entonces no puedo entonces hacerlo del hijo todavía vamos a salir vamos a desbloquear la siguiente zona y cortaremos estabas un poco boca abajo ahí banjo vámonos entonces habrá que desbloquear la siguiente zona pero qué lástima yo quería yo quería a ver te quedas con el regomello ahí de que no has completado la zona del todo no está del todo completada eres un perdedor y no es lo mismo que decir mira he conseguido todo en la zona te sientes súper orgulloso de ti mismo vamos a desbloquear la siguiente yo ya claro del bosque tal vez ahora que lo pienso en el menú de pausa te ponen los récords ver totales sí puedo ver lo que he conseguido en cada zona ah mira si esto está igual igual que en el no se va a ver porque tapa un poco el chat y mi jeta pero puedo ver las cosas que he conseguido no he conseguido me falta un poder en la isla de las brujas que ya vi donde estaba me parece pero no tenía suficiente suficientes notas musicales supongo vale a ver entonces el templo maya confirmado totalmente hecho bien mina del barranco me falta una pieza y un yinjo y una cosa de vida y una página de los chetos y aquí en el tercer mundo he conseguido las tres piezas de vida pero me faltan diez notas musicales que sabe dios donde estarán en la zona que tengo cerrada ya está averiguo el misterio un yinjo y dos piezas aún bueno vale vamos a bloquear el siguiente mundo ahora vamos a entrar en donde había que entrar de verdad tal vez como todos son templos mayas aquí ya los confundo unos con otros buenos días monje sigue ahí que tal el celibato bien me alegro me alegro tienes algo que decir en tu defensa sabemos que estás robándole el dinero a los pobres para enriquecerte tú personalmente con la seta esta que te has montado interactuar interactuar mejor que no dispararle granadas siguiente mundo mi habilidad con los puzzles esta no tiene igual de todas formas lo de esto es un poco es un poco metido porque sí porque el tiempo hay de sobra prácticamente puedo probar todas las piezas en todos los sitios y me daría tiempo a completarlo de todas maneras ese va a ser mentira es mentira los jinjos me engañan solo hay un jinjo blanco ese jinjo era falso eso es un 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 como 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 lo llame un panjo de estos son son 50 segundos me quedan todavía es ridículo habéis completado habéis recompletado el desafío de Jiggy Wiggy así que el altísimo os mostraré el camino activamos la función vibración de nuestros teléfonos voy a dejar esto aquí para ver lo poco irritante que es me duele un poco el cuello espera no vuelve a temblar la tierra no está mal es un invento muchas gracias esta es un poco menos espectacular pero el rayo láser no ha estado mal aunque sigo dudando del poder de tu dios sin duda sois los elegidos incluso tenéis Jiggy suficientes para encarar el desafío 5 de Jiggy Wiggy mi dios puede caminar por las aguas y multiplicar peces el tuyo puede hacer un rayo láser de energía no está mal pero todavía sospecho de que son espejos y humo donde está el castigo en falbe estaba la habilidad de banjo con la mochila mentira pero está la habilidad de atacar pero no mochila taxi no se llamaba mochila taxi se llamaba mochila taxi tengo la habilidad creo que no tengo la habilidad vamos a hacer una cosa cortamos aquí vamos a dejarlo aquí por hoy voy a comprobar fuera de cámara y por fuera de cámara quiero decir en la parte que hacemos después del live stream después de terminar del todo no sé cómo llego a la siguiente zona ahora que lo pienso ya lo descubrimos el próximo día cortamos aquí y antes de terminar de verdad el live stream voy a ver si voy a ver si de verdad puedo completar la misión del hijo Fanegas si no cortamos aquí si esto de repente sigue continuando misteriosamente con un corte ahí super guay es que sí que se puede completar la misión la completo y ya terminamos de verdad veamos